El viernes 8 de julio se conmemoran 60 años del fallecimiento de la escritora costarricense Yolanda Oriamuno. El documentalista Ronald Díaz retrata la dedicación de un grupo de familiares y admiradores de la escritora que lucharon para que se identificara la tumba sin nombre donde descansaba la autora. Yolanda O, este viernes 8 de julio a las 7.30 de la noche, con repetición el sábado 9 a las 11.30 de la mañana. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.